que onda gente como estan espero que esten excelentemente bien sean bienvenidos a este nuevo video para mi canal ustedes vamos a estar jugando una carrera de gta 5 online vamos a ver qué tal nos va la regla de esta carrera es el último que esté en la última posición va a explotar así que vamos a echarle muchas ganas no he jugado muchas carreras casi como unas tres más o menos en gta así que vamos a ver qué tal nos va este wey se me aventó muy cabrón pero bueno vamos a intentar ganar esto es una pista que jamás en la vida había visto jamás había jugado en ella pero vamos a ver qué tal nos nos da ahorita vamos en el puesto número 7 el cabrón se llevó al carro este vamos a ver qué tal qué tal nos va vamos al puesto número 6 ahora hay muchos coches eso que una vuelta me di ese wey salió volando vamos a ver si no me quieren chocar porque creo que bueno por lo que sé te la ponen chocándote a cada rato pero bueno vamos a ver si este wey no me intenta chocar chinga tu madre si lo hizo hijo de puta yo voy a tratar de mantener mi distancia para que no piensen que los quiero chocar para que ellos no me choquen a mí porque no hagas lo que no quieres que te haga este vamos bien vamos en el cuarto lugar creo que voy en la posición buena como que se me quiere ir el coche no estoy acostumbrado a jugar en pistas así normalmente en el modo historia hay unas carreras pero son muy ya que la verdad son muy fáciles este es otro A1 este es un Real Mafalda son pistas más chidas y miren gracias a que se checaron todos esos vatos voy en primer lugar vamos a ver si puedo ganar esta carrera vamos a tomar la vuelta lo mejor posible este wey me arrebaso hijo de puta ya lo arrebaso otra vez creo que voy a tener que tomar las vueltas más cerradas cada vez porque si entre más abierta las se tome creo que tardo más tomo bien la vuelta esta curva esta pequeña curva voy en primer lugar es lo bueno este wey se me esta sacando mucho este wey como que no se si me quiere empujar o que quiere pero bueno no se que trate de hacer es el número uno ahí dice en tu carro vamos a la posición número tres ya me arrebasaron lo que no me gusta de las carreras de Ketea es que tienen como un sistema de alcance osea bueno hace rato estaba sacando una buena ventaja y ahora me alcanzamos de la nada muy muy rápido y entonces yo también osea cuando yo voy muy atrás los empiezo a alcanzar muy rápido no me gusta osea me gusta que tenga eso osea me gusta que vaya así avanzando sea por habilidad o no osea por esta cochinada ya me alcanzaron lo voy en cuarto a rebasar este me muy fácil ese wey que pedo sáquense otra vez vuelvo a estar en primera posición lo bueno es que me mantengo en una buena posición este wey es que me da miedo que se me acerquen tanto wey siento que me van a chocar me van a voltear y cosas asi no bueno 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 a este wey que pedo ahhh pinche vato wey ahhh no mami leta la mierda vean es lo que me choca de esto que estos weyes con tal de querer ganar te tumban osea te voltean te chocan hacen lo posible para que tu otro wey no puedas ganar no yo siento que esto es como jugar sucio estos weyes chocaron lo aprovecho wey en el puesto numero 8 a ver gente quiero que dejen en los comentarios si creen que me voy a poder recuperar creen que voy a poder estar otra vez en primer lugar por favor coméntenlo no adelante en el video coméntenlo bueno aquí me ha hecho una vuelta la chicana ay wey me voltean logro controlar el auto eso es bueno poder controlar el auto en esta situacion veamos vamos a la vuelta numero 4 de 8 vueltas voy a la posicion numero 8 espero poder recuperarme hay un vato atras de mi se esta acercando me quito para que pueda pasar por eso bien se me quita la parte de atras de nuestro pueblo osea si me estoy quitando por que me chocas no entiendo para que chocarme no puede jugar limpio miren ya estamos alcanzando el puesto numero 7 la rebasamos muy fácil sin chocarlo ay cabron vieron eso si estuvo bueno pero bueno estuvo muy bueno vamos a ver si pueda alcanzar a este mundo voy en puesto numero 6 y estoy recuperando poco a poco eso es bueno ahi van todos van muy cerca asi que no creo que tengan tanto problema de alcanzarlos tomo bien a curvas bueno ya estamos en la vuelta numero 5 ya cada vez falta menos para que acabe esta carrera asi que vamos muy bien vamos ahora al puesto numero 5 vamos a ver a este vato vamos a ver si puedo alcanzar rapido tomo el impulso tomo la vuelta mas cerrada que ellos asi que orale me las quiero cobrar porque no manches se la pasan a la ventana pero mas ese coche rojo se paso muy de lanza no creo a ustedes que opinan pero bueno vamos en el impulso numero 4 cada vez nos estamos acercando mas a la primera presion aqui los tengo enfrente tomo el impulso me estoy acercando rapidamente y vamos a ver que pasa ya estamos alcanzando estamos haciendo una curva yo tambien cada vez estamos mas cerca de ellos me cierro un poco va a cortar camino creo que vamos bien vamos a la vuelta numero 6 estos wey se van a querer chocar con mis puntos hay ay sabia que se iban a querer chocar porque es una recta quien pierde el control en una recta pero miren aqui los puede rebasar tomo el impulso voy otra vez en la primera posicion si lo logré no puede el problema va a ser no llegar a la primera posicion sino seria mantener la primera posicion que es lo mas complicado de esta carrera mantenerte en la primera posicion este wey me empujo gracias un pequeño impulso que me diste y otra vez es el mismo que me tiró hace rato y otra vez es el mismo vato que me tiró hace rato que me cae mas espero que ese wey no gane si es que yo no espero que ese wey no gane osea ya pasa encajando no se si solo a mi o a los jugatos tambien es cansado vamos en la quinta posicion ya perdí el ultimo lugar les dije osea mantener el primer lugar es muy complicado vamos a la vuelta numero 7 este wey me empuja vamos a ir en el sexto lugar vamos a ir en el sexto lugar vamos a rebasar este pasif tomo la curva mas cerrada que es para rebasarlo muy bien me hace un cuarto ay hijo de puta wey me controlo el carro se la pela el wey y vamos a traerse en cuarto lugar a ustedes que opinan el tren contusco bien este wey que les pasa no ya gano gano esto no creo ganar bien ya en el sexto creo que vamos a la vuelta 7 o 6 o me acuerdo no creo poder ponerme otra vez en el primer lugar y menos ganar la carrera se me hace algo muy muy complicado al menos que todos se chocan yo pueda aprovecharlo pero no no creo poder posiciono en el primer lugar pero muy complicado pero no imposible asi que vamos a darlo todo en esa ultima vuelta si es la ultima vuelta la vuelta numero 8 vamos a ir en quinta posicion que rebaso a uno yo voy en cuarto y me estan dando esperanza vamos a ver si si lo puedo lograr oh yeah baby vamos en segundo lugar ahora vamos en primer lugar no me esperaba esto ahora va a ser mas complicado mantener la posicion pero voy a rebasarlos hijo de puta andele wey sabía que me iba a querer chocar si sabía que me iba a querer hacer la misma asi que por si que no lo puedo esto se va a decidir entre este wey y yo vamos a ver si lo puedo alcanzar y veamos que pasa vamos esa ultima vuelta que van a ensayar es la ultima osea y pues bueno gente lamentablemente se me corto la grabacion vale cheto pero les voy a contar muy rapido que fue lo que sucedio en esa ultima curva que no vieron este wey y yo íbamos muy parejos ya cuando estabamos en la media recta ya estaba enfrente de la meta ese vato dijo no yo quiero ganar esta carrera vamos y vamos asi a un lado este wey me choca me giro digo verga hay otro wey atrás de mi oja me echo en reversa mi chinga y me fui en reversa y logré quedar en segunda posicion como esta viene ahorita en pantalla o lo vieron ahorita pues no pude ganar este wey ganó creen ustedes que ganó bien o creen que estuvo mal no se es el que quedo en primer lugar este wey me volteo no pude ganarle pero mínimo que en buen lugar y pues nada gente dejen su like comenten comparte que les parecio este video si quieren mas videos de gta o de gears bueno conmigo sera hasta la proxima bye y 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